...al mirón, que salió haciendo cosas raras. Arturo Vidal, a ver qué dijo Arturo. Creo que merecimos un triunfo, atacamos por todos lados. Creo que tuvieron una que nos equivocamos y la otra en el gol. Pero creo que merecíamos el triunfo. Pero nada, la llave está súper abierta, vamos a ir a buscar el triunfo allá para pasar a la semifinal, que es lo que queremos. Creo que lo dimos todo el día y merecíamos, como te digo, un poco más. Esa es la sensación que se quedan dentro del equipo respecto a lo que pueden hacer, de que son competitivos y que le pueden hacer más que un buen partido, como tú decías, a River Plate, a pesar de todo lo que se había hablado respecto a las diferencias, sobre todo, económicas. No, ustedes hablan de lo económico. Claro, no vais a ver los precios ahora, mi precio con el precio de ellos. Pero si nos ponemos a ver entre los títulos, tengo más títulos que todos los dos de River. Entonces, seamos sinceros. Ellos pasaron acá igual que nosotros, ganando los dos partidos en octavo. Nosotros también lo hicimos, por eso el partido fue tan parejo hoy día. Pero creo que hoy fuimos superiores a River. Ellos sacaron un empate de milagro, pero todavía quedan 90 minutos. Todavía son superfuertes visitas y los vamos a ir a buscar con mucha confianza ya. Eso de los precios que dice Arturo Vidal es algo que debe haber pasado en Chile. Sí, nadie habló de los precios. No, pasó en Chile. Es algo que pasó en Chile y él le contesta al periodista, ustedes están hablando de los precios. Después, él saca chapa de todo lo que ganó. Armani no tiene más títulos que él. Que es indudable. Sí, 27 contra 25. Bueno, ya hay un jugador de River que tiene más títulos que él, ¿no? Sí. Se equivoco. Se equivoco. Es una forma, una característica del ex. Yo creo que... Hubo un gran partido igual, ¿eh? Muy bien jugó. Igual Vidal, más allá de que si le quieren contar qué título tiene, qué título no tiene, es un jugador que hace grande a la historia de Sudamérica. Los equipos donde jugó, las cosas que ganó. Bueno, él siempre ha declarado así, no es ninguna novedad tampoco. Y calienta un poquito lo que viene también, que forma parte de su manera de ser. Sí, por supuesto. De Europa se tuvo que ir porque tampoco rendía. O sea, me parece que es un respetuoso en algunas cuestiones con alcohólicas de él que han venido de una plenitud como Acuña, como PSL. Hay jugadores que están en una plenitud que él no tiene. O sea, me parece que es innecesario boquear así. Pero bueno, capaz es el estilo de él y está buscando justamente eso. Que el martes él sea el protagonista, quitarle presión a sus compañeros y que River también vaya a jugar un partido especialmente con él que no debería entrar en ese River. Él dijo que tenía más títulos. Bueno, 25 tiene él, 27 solo tiene Armani. Si sumás a todos los jugadores de River que sumaron algún minuto en la jornada de ayer, suman 117. No, no se pueden entrar. De saber, River tiene tres campeones del mundo. Ya está. Claro. No, no hay discusión posible. Después puede tener 50 títulos, pero cada uno de los campeones del mundo no es lo mismo. La carrera individual de él puede ser mejor que la del campeonato. El campeonato es mejor. Es un deporte en conjunto igual. Así como digo una cosa, digo otra cosa. Cuando hablan de precio. Está claro que Arturo Vidal hoy va a valer mucho menos que Echeverry. Pero quizás para este partido es más importante Arturo Vidal que Echeverry. Claro. Entonces el precio tampoco tiene nada que ver en él. Claro. Y te digo igual, y comparto ayer, ayer Gallardo, declaro algo con respecto a eso del clima hostil que se sabía en la previa. Yo digo, no puede ser que cada vez que los equipos argentinos van a Chile, a Brasil pasa lo mismo, pero ahora otra vez, piedrazo, la pasa mal, todo el tiempo. Me da la sensación que hay un clima de violencia fuerte que se vive. No puede ser siempre esto, la Copa Libertadores. No, exacto. En algún momento a quien se va a tener que acercar. Yo no sé, la verdad que desconozco, yo creo que en Argentina ha cambiado mucho en el último tiempo, porque en algún momento también fue así. Yo creo que acá se los trata muy bien a todos. Pero acá me parece que se respeta, acá se respeta mucho, y se respeta mucho a los protagonistas del partido, a los jugadores. Que está bien. En general. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Es lo que tiene que pasar. Tampoco puede llegar a Rive como si va a una guerra, va a un partido de fútbol, muchachos. Y pasa mucho en Brasil, pasó con la selección argentina, con Boca, pasó con San Lorenzo hace poquitito. En Brasil el gran problema es la policía. Bueno, listo. Es otro tema que, esto sí es más de las autoridades, tienen que tomar cartas en el asunto. Digo, porque después esto, está bien, esto es una declaración, si queremos, para calentar el partido de la vuelta. Listo, pero que quede entre los jugadores en todo caso. Figuras de River ayer. Figuras de River ayer. Armani, Acuña, Pesela y Granavita. Armani figura, escuchémoslo, dale. Estuvimos a la altura del partido, e incluso tuvimos, tuvimos opciones de gol en el primer tiempo, alguna en el segundo, como para liquidar el partido. Pero bueno, yo creo que es un resultado positivo, pensando que el partido de vuelta es en casa. Trato de estar cuando el equipo me necesita, a veces las cosas salen, a veces no, pero trato de siempre estar, de siempre estar. Para eso trabajo en la semana, para que después el día del partido se refleje dentro del campo de juego. ¿Cuánto se pagó? ¿7, 8 millones de dólares? 8 y medio. 8 y medio más el paseo de hoy. Una fortuna. Para que se adapte tanto tiempo. Está bien, está bien. Pero en esto, el chico, el chico del futbolista no tiene nada que ver, el precio que lo pague. El precio lo pone en el mercado y en el momento. Si lo pagaron 10, 12, 8, eso es una cuestión. El chico después tiene que jugar, no ligado a eso. No es un juicio de valor hacia Villagra, tal vez pienso que River cometió un error. Ah, bueno, eso es... Yo lo que digo es, Gallardo leyó bien el partido. Dijo, hay que poner un jugador para dar más combate en la mitad de cancha. Ese jugador es Villagra y Villagra fue muy liviano. Es la zona menos competitiva que tiene River. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? En contraste con Craneviter, Gallardo rompió todo. Yo te voy a decir una cosa. Vos agarrás la defensa, todo jugador es muy competitivo. Al arquero ni hablar. Arriba es un equipo muy competitivo. En tres cuartos tiene jugadores competitivos. En ese puesto de la mitad de la cancha, decir que Craneviter, no quiero decir sorpresivamente, pero hasta por ahí está rindiendo más de lo que esperábamos de acuerdo a cómo venía. Pero después no tiene recambio competitivo. Es lo que tiene Craneviter, Esteban. Craneviter hoy no juega, no sabés a quién. Por ejemplo, pará, vamos a esto. Ahí está. Vamos a esto. Eso es un tema, pero eso es responsabilidad de Villagra también. Síganme en esto. Porque es Villagra el hombre que se tiene que adueña del puesto. Seguime en esto. Craneviter pasó a ser una pieza clave por cómo está jugando él y por lo poco que juegan los demás. Sí. El sábado contra Boca, River se juega un partido importante, pero lo más importante lo tiene el martes. Lo que hay en juego el martes no está en juego el sábado. Si Craneviter se transformó en un intocable, vos lo tenés que cuidar posiblemente. No juega. No juega Craneviter. El que juegue en su lugar tiene mucha diferencia hoy con Craneviter, que en otros puestos por ahí no pasa. Sí. Por lo menos en realidad. Capaz Villagra es mejor jugador que Craneviter. No, hoy. El potencial. Pero en realidad sí, totalmente de acuerdo. Y hasta te digo que Simón, que Simón lo hemos valorado y elogiado, yo digo que Simón está dando un plus en una posición que posiblemente no sea la natural de él y que le da a River algo que hoy no se le da ni Fonseca ni ningún otro jugador. A ver, Aliendro podría haber sido ese volante mixto. Pero River no tiene volantes mixtos. Hoy pensando en el sábado, Armani Batajar seguramente, Paulo Díaz va a jugar obviamente porque no puede jugar el partido de vuelta y después los otros nueve no sabemos. Yo creo que Gallardo lo dijo aparte, va a evaluar mucho la respuesta física de los jugadores en las próximas 48 horas. Pero puede haber algunos que repitan y puede haber algunos que no. A mí me parece que la defensa está como para repetirla. La defensa quizás santana por gusto porque necesitas a gusto más fresco en ataque el martes. Yo lo que digo, desde una simple opinión, River no debe desviarse del foco importante que es clasificar a semifinales de Copa Libertadores. River tiene que llegar al martes entero y fresco. Aunque sea regalar el superclásico. No, no, regalar no. Porque River tiene jugadores competitivos como para salir a la cancha de Boca y hacer lo suyo. Lo que sí no debe hacer es condicionar el partido del martes por el del sábado. O sea, no, ningún riesgo. Ningún riesgo. Riesgo cero. Yo lo que digo es, capaz pueden jugar si tendidos horas. El riesgo normal. Lo que digo es, no hay que condicionar el partido del martes. Vos al martes tenés que llegar entero y fresco. Lo que vos decís de Caniviter. Por ejemplo, Caniviter sale antes. Sí. Sale antes quiere decir que está o cansado o tocado. Golfeado. Y no lo sale. Uno golpeado. ¿Y te pasa eso el sábado y el martes no lo tenés? Te complica. Y otro que no puede jugar, ya lo saludó Juan Patricio Balbi, siguiendo esta línea, es Pesela. Y Mesa tampoco. No, Pesela. Porque si vos ya el martes no vas a tener a Paulo Díaz, capaz que más todavía necesitás a Pesela. Porque ya un recambio lo vas a usar en González Pires. Juan Patricio Balbi, bienvenido a F12. ¿Cómo estás? Esteban, compañeros, ¿cómo andan? Abrazo grande. Aquí estamos en el Monumental después del empate de River, que va a estar volviendo a partir de las 14 en vuelo charter, rumbo a Seiza, del aeropuerto directo al River Camp, al predio, ahí a minutos del aeropuerto de Seiza, porque va a tener el primer entrenamiento. El equipo de Marcelo Gallardo, con los ojos puestos sobre todo en las evoluciones de Matías Craneviter y de Maximiliano Mesa. Ambos condolencias en los aductores. Lo de Mesa parece un poco más complicado que lo de Craneviter. Lo van a evaluar nuevamente hoy en el River Camp. El cuerpo médico ayer hablaba de cuestiones que no tenían que ver con alguna gravedad que pudiera determinar una lesión muscular. Pero, a poquitos días del Superclásico y a solo seis días del partido de vuelta frente a Colo-Colo, es una incógnita saber qué va a pasar, sobre todo con el ex Independiente y Rayados de Monterrey, de cara a esos dos compromisos. Es el primero de tres entrenamientos que tiene por delante Gallardo. Hoy por la tarde, el día jueves y el viernes previo a la concentración de cara al Superclásico de sábado por la tarde en la Bombonera. Una frase de Gallardo de cara a lo que puede ser el partido del sábado y tu análisis de qué puede llegar a poner. Dale. Primero, evaluar en las condiciones que han terminado los futbolistas hoy para ver cómo nos recuperamos. También sabiendo la importancia que tiene el partido el sábado para nosotros, para los hinchas. Pero, en esta cedilla de partidos de mucha intensidad, de mucho roce físico, también hay un desgaste lógico que intentaremos evaluar en estos días quiénes son los que están para jugar. No tenemos, después del sábado tenemos un día menos de recuperación. O sea, tenemos poco tiempo de recuperación. Entonces, hay que evaluar bien y, bueno, tomaré la decisión en las horas previas al partido. Ya sabemos que el equipo no lo vamos a ver porque va a ser en las horas previas. Pero él habla del tiempo de recuperación del sábado al martes. No tanto de ahora al sábado, pero de lo que viene. En esto no saca ventaja a Gallardo, claramente. Conoce la intimidad y cómo reaccionan los futbolistas. Pero deberá tener claro Gallardo, el profe y el cuerpo técnico, si jugar 72 horas antes del partido. A ver, si 72 horas alcanzan para recuperar a un jugador. Del sábado al martes. O sea, arquero y defensa va completo. No, no sé, no sé. No, no, no sé. No, arquero sí. ¿Por qué? Arquero sí, defensa sí. No sé, yo creo que... Arquero sí, Paulo Díaz sí. Busto. A Pezela lo puedo llegar a jugar. A ver, ayer Mariano decía que el único que no puede faltar es Pezela. Sí. Y la realidad es que no puede faltar. No puede faltar. No solo por lo que juega, sino por lo que transmite. No puede faltar. Porque no sé cómo está Pezela para mí. Para mí no puede faltar. Para River en el clásico no puede faltar. Perdón, yo sé que... Vos tenés dos agrotitulares. Mucho le gusta bajar el precio. El martes a uno no lo vas a tener seguro, que es al chileno Pablo Díaz. Sí, ya no va a jugar. Si vos arriesgás a Pezela el sábado, corrés el riesgo de quedarte sin los dos titulares. Sin los dos centrales. Por eso yo digo, capaz que lo cuida. Y González Pírez hace la doble y siempre tenés un titular y un primer sustituto. La misma situación se dio el campeonato. ¿Por qué no va a jugar Pezela tres partidos? Sí, lo puede jugar. Lo ha hecho en Europa también. Sí, pero mirá que a este partido de ayer no llegó bien. Él lo dijo, eh, ayer. No estaba al 100. Habló de... Pezela no está para jugar. Copa América. Llegó algún tiempo parado y después recién llegó arriba. Tucumán surgió algún cansancio muscular, algún calambre. Hizo que eso, a ver, no es que esté mal porque está pleno. Pero ahí es donde el técnico y el jugador hablan y deciden. Yo me siento bien para jugar. El desgaste que hago yo capaz de dar que es un volante en delantero. Perdón, el clásico no tiene que ver también con lo emocional para lo que después venga. Y otra duda estratégica para mí es Borja. Porque Borja casi que monopoliza los goles de River. Por lo menos los delanteros, ¿no? Ayer Pezela. Y hay mucha diferencia entre Borja hoy y Vareiro que quedó... Yo creo que Borja tiene que descansar hasta el martes. Es probable, Leó, que se pueda dar esto que vos decís de lo emocional. Pero remitite a lo que pasó el año pasado. Boca perdió y pasó. Almirón fue muy cuestionado por varios. Lo puso todo suplente, Boca. Y bueno, está bien. No, Gacerno no pones todo suplente, muchachos. Cruzeiro definía la serie. Palmeiras. Palmeiras, digo. Y empata en Brasil y va a penales y gana. Y va a penales y pasa. Y si no hubiese pasado, se le hubiese cuestionado. Seriamente. Poner suplente. Por haber puesto suplente. Yo... Todo suplente. Lo que pasa es que después pasó algo. También hay algo. Que en el segundo tiempo quiso empatarlo. Quiso... Y tiró a algunos... A que vos también hoy, con los cinco cambios, también podés... Ah, pero no. Regular un poco la cantidad de minutos. El tema es si vos tomás la decisión, si no la tocas la decisión. Si vos estás perdiendo y morís con esa decisión pensando, como dice Nico, en el marco. Vos a cuña, por ejemplo, a la canchocos le podés poner el 45 minutos. Pero en primer tiempo. Sí. Ah, listo. Salir a jugar con un equipo titular. No, con cinco minutos. No estás jugando todo un partido. Yo creo que podés arrancar el partido con algunos apellidos y saber que en algún momento el segundo tiempo lo tocas o al revés. Pero me parece que River tiene que ser competitivo en la cancha boca porque es el partido de la gente. Pero no desviarse de que lo que importa es el martes con Colet. ¿Qué se intuye, Juan? Mirá, esa frase de Gallardo, Esteban, de la recuperación, es fundamental porque en la estrategia, en la filosofía, Gallardo, si tiene tres días completos de recuperación, es decir, 72 horas de trabajo, el cuarto día él cree que puede jugar el mismo equipo. Aquí lo que pasa es que tiene ese tiempo, pero para el partido con Boca, no para el partido con Colo Colo, que va a tener únicamente 48 horas de descanso y al tercer día juega contra Colo Colo. Esto pasó contra Talleres, cuando él pone el equipo suplente contra gimnasia el día sábado porque el miércoles previo había jugado River en Córdoba y tenía que definir el miércoles siguiente en el Monumental. Ahora la diferencia es que el partido es muchísimo más trascendente, emocional y con ese complemento que siempre tienen los clásicos y por eso yo no imagino un equipo totalmente alternativo como el que jugó aquel día en La Plata, pero sí a aquellos a los que no vea el 100% o mismo con algún impedimento físico o emocional, para mí los guarda para el martes porque está claro que sería el objetivo del año de River. Sumate, Augusto, bienvenido para contar algo de Boca. Hola Esteban, abrazo grande para todos, a ver, práctica de fútbol por la mañana y algunas noticias importantes. Segundo día consecutivo que Cavani no puede entrenarse con el grupo, yo les vengo contando que esto es día a día, más allá de los rumores que hay desde el lunes. Tremendo. Bueno, cuando terminen de jugar. Pero estamos escuchando atentamente, contá, lo que pasa es que es fuerte. Bueno, parecía atentamente por los ruidos. Pero está bueno, acá la gente reacciona a tu información. Está bien, pará Esteban, porque está bueno lo que está pasando. Bueno, en silencio pueden reaccionar. Augusto, porque en estas horas se especulaba con que hoy Cavani tendría que ya haberse sumado al grupo, entonces ya estamos a nada del partido y él va a sumar un tiempo importante ya. O sea, puede entrenar jueves o viernes, ¿verdad? Sí, sí. Le dan dos entrenamientos para el partido y hace un mes que no hace nada. Yo quiero agregar algo más. Sí, bueno, a ver, no juega desde el 15 de agosto, entonces estamos ante una circunstancia muy particular, que es el rival, que es Edison Cavani, que en definitiva es, me parece, una de las figuras del equipo. En otras condiciones, claramente estaría en duda. ¿Te puedo pedir un favor? Cavani va a jugar como pueda y como llegue. Con esto que decís, que Cavani va a jugar para vos como pueda y como llegue, que nos esperes, para darnos el resto de las noticias, ver si está de víncula, qué pasa con Rojo, línea de cinco. Que se quede la gente, que no se vaya. Que se quede la gente, que no se vaya, porque no se... Explique por qué va Ramírez Barraza de cuarto, ¿no? Explique todo lo que tiene que explicar el arbitraje. Sí, Barraza cuarto árbitro. ¿Qué te carga de Armán y que lo viví matando, Armán? Ayer atacó un buen partido, pero cada tanto se manca, me parece. No, no, es el mejor arquero argentino. Si querés que te arme un video de los partidos que se manca, te lo armo, te lo armo. Y esta es la última. Bueno, para mí esta, esto es un escándalo, esto sí es un escándalo. ¿Por qué lo echan a Falcón? No, eso no se entiende. ¿Por formar parte de los dos de la sección? No, preparado, ya lo habíamos lanzado. La advertencia fue a los dos y la siguieron los dos. Pero, pará, el que inicia todo es... Pablo Díaz acá se le tira encima. Primero, es roja para Pablo Díaz. De una forma de... No le pega igual, ¿eh? Se están agarrando los dos y ustedes ven que Pablo Díaz se le agarra primero. Son los genios. Acá se están agarrando los dos, entonces amarillo para cada uno. Ahora vamos a la segunda parte de la jugada. Pero Klaus acá ya les dice. Claro, dice, basta, córtenla a los dos. Está bien, pero pará ahí. Mirá. Listo, otra vez van a buscarse los dos. No, no, pará. No, no, una cosa no tiene nada que... No, esto lo está marcando porque no puede alejarse. Se está dando la marca. Se están diciendo cosas. Claro. Al otro lado se ve como Falcón todo el tiempo le está hablando. Lo sigue prepoteando, mirá. Lo sigue prepoteando. Sí, todo el tiempo le está hablando. Listo. ¿Qué hace el ámbito? Falcón salida ahí, Falcón. Listo. El tipo tiene que ir a tomar la marca. Esto es fútbol, muchachos. Vamos a hacer que termine en expulsión, como dijo Mariano ayer en la transmisión. Falcón no entendió el momento de partida. No, no. No entendió. Perdió cuatro minutos cuando Colo Colo tendría que buscar la victoria. Y además Colo Colo sin Falcón que River sin Pablo Díaz. No, pero ahí no lo tiene. Ahora, esto es lo que yo digo. La segunda parte es que... ¿Qué es la segunda parte? Ese... ¿Cuánto te parece que es roja? No, pero si vamos a estar... Los dos formando parte de los problemas. Y le está diciendo cinco minutos. Basta, basta, basta. Contolones. Afuera los dos, perfecto. No, no. Yo no coincido. Para mí, en esta sí era amarilla para Pablo Díaz. No, para Falcón. Como de la misma forma te digo que para mí... ¿Qué? Que ponía que era... Que podía haber sido tiro libre para River. No. Pero ¿quién dice cuál es la altura para ir dibujando? En todo caso es apreciación del árbitro. Por eso. Claro. Sí, sí. Por eso le digo, muchachos. Para ustedes, esto es trabar la pelota o intentar cabecear la pelota. Es cabecear esto, no es trabar. No, está solo Gávez en el estado. Por eso. Es tan raro, tan raro. No, no, reglamentariamente es lo que dice Leonardo. No, no es reglamentariamente lo que dice Leonardo. No, la verdad... No, la verdad... No es de arriba. Yo hablo de puto, si quieres, no tengo drama, pero nada. Y lo bien que lo haces. Cuando se ponen las camisetas, lo derriba. Cuando se ponen las camisetas con la de arriba y lo de boca, con la de boca aburren, pero te digo, es una cosa que se ponen las camisetas con la de arriba, le va a llamar. Siempre la justicia. Es lo que están esperando. Por eso se hace el rinconcito, por eso se trata de hablar de todo, porque lo lindo es la justicia, ¿no? A ver a quién benefician y a quién no. Perdón, eh, paradiso. Gracias, Leonardo, por enaltecer este programa. Bueno, entonces, ¿qué cerramos con el arbitraje? ¡Qué buen arbitraje, Claudio! Las murras que se dieron, se pareció un buen arbitraje. Si no coincidiste, que no fue roja lo de Borja. Pará, pará, no, no, pero es amarilla lo de Borja igual. Sí, claro, no pasó nada. ¿Viste el burrazo que le dio Pavés a Echeverry? Sí, lo dejó seguir. Y bueno, lo dijimos. A Echeverry lo fueron a buscar dos veces. ¿Para vos el árbitro incidió en el partido? Para mí no tuvo un buen arbitraje. Ah, bueno, pero no incidió en el resultado. Almirón sale a llorar de una manera extraña, como si lo hubiesen perjudicado. Y no lo perjudicaron. Bueno, pero echar a dos jugadores incide en lo que viene. En este caso, si considera que estuvo mal echado. ¿Y River pierde a un líder como Pablo Díaz? Sí, lo pierde solo igual. Pablo Díaz no se puede hacer echar así. ¿Y Falcón tampoco se puede echar? No, ya lo sé, pero estamos hablando de River acá, Pablo Díaz. No, yo hablo de la declaración. Así es familia millonaria. Como mencionaban los periodistas en el informe, sin brillar, River superó la dura ida en Chile ante Colo-Colo por Copa Libertadores. Un empate que le sienta bien al millonario, teniendo en cuenta la floja actuación en el segundo tiempo. La única certeza para los de Núñez es el futuro cercano con el superclásico en el horizonte. Se vienen semanas cruciales para los dirigidos por Marcelo Gallardo que regresarán de Chile y en la semana comenzarán a trabajar pensando en Boca. Será el tercer superclásico del año, el primero en la bombonera y también la vuelta del muñeco como DT ante el máximo rival en su segundo ciclo. Recordemos que el River visitará la cancha de Boca el próximo sábado desde las 16 horas por la fecha 15 de la Liga Profesional. El primer cruce fue en el Estadio Monumental, el segundo en el Mario Alberto Kempes y el tercero será en el Estadio del Ceneise. El árbitro designado es Nicolás Ramírez y la incógnita en el mundo River será el once que saldrá a jugar desde las 16 horas en la bombonera, teniendo en cuenta que en tres días el millonario cerrará la llaga ante Colo-Colo en búsqueda de meterse en las semifinales de la Copa Libertadores. Así que bueno, no sería novedad si aparece alguna sorpresa en el equipo si Marcelo Gallardo lo desea. El muñeco pateó el tablero en varias ocasiones y por eso una tentativa de formación para el superclásico hoy es impredecible. River jugará con unos con dos delanteros, aparecerá el Pitti, esas son algunas de las dudas que deambulan en Núñez, aunque la certeza es que el millonario, para equiparar los resultados del año, debe sumarte a tres y conseguir su primera victoria ante Boca en 2024. Estaremos siguiendo a esta situación de cerca, así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!